La vida de Danilo Carrera ha dado un giro de 180 grados a lo largo de los últimos meses, pues el actor puso fin a su estancia en México e hizo una pausa en su carrera como actor y se dirigió hacia la ciudad más hermosa del mundo, que es Miami, teniendo en cuenta en mente el poder de estar al lado de su mamá, quien padece cáncer por desgracia y enfocarse en proyectos más personales que le permitan estar cerca de su familia y ajustarse a su nueva dinámica de vida. Además, el guapo ecuatoriano también reveló que como parte de todos estos cambios, la relación amorosa que tenía con una mujer de la que nunca quiso revelar su identidad y con la que incluso llegó a comprometerse, había llegado a su fin y que desde entonces se encontraba disfrutando de su soltería. Sin embargo, ahora que las cosas han comenzado a acomodarse en su vida, pues incluso ha vuelto al trabajo por fin, ahora como presentador de la cadena de Telemundo, todo parece indicar que el actor se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues este fin de semana se le vio llegar a la boda de Alexis Ayala en compañía de una guapa mujer, por lo que no pudo evitar ser cuestionado al respecto porque Danilo accedió a responder con total sinceridad, pero procurando su discreción, que tanto lo ha caracterizado durante todo este tiempo a la hora de compartir detalles de su vida privada, esto fue lo que dijo. Danilo Carrera ha dejado la soltería. De lo más sincero, Danilo habló sobre los cambios que ha dado en su vida a lo largo de los últimos meses y los proyectos personales y profesionales que ha emprendido tras su llegada al Telemundo. Sin embargo, el intérprete no pudo evitar las preguntas de índole personal, pues los medios de comunicación presentes en la boda de Alexis se percataron de que el actor llegó muy bien acompañado y fue cuestionado al respecto. Danilo decidió hablar sobre este tema, aunque con ciertas reservas. Yo siempre he estado bien en el amor, dijo el actor al ser cuestionado sobre el estado de su corazón en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Eden Dorantes. Entonces que la prensa quiso saber un poco más al respecto sobre la persona que lo acompañaba en aquella ocasión, por lo que Danilo no pudo evitar bromear con la situación. Yo siempre llego con chicas guapas porque les sorprende, expresó el intérprete entre risas para después terminar con las dudas y confirmar que, en efecto, se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Aunque evitó entrar en detalles sobre la identidad de la mujer que le ha robado el corazón. ¿Estás saliendo con ella? Ella es muy guapa. ¿Y tú muy guapo? Preguntó uno de los reporteros presentes, a lo que Danilo contestó. Sí, la verdad es que estoy con una persona que me acompaña hoy, contento y ya ahorita a celebrar. Señaló el actor antes de despedirse de la prensa, no sin antes dejar en claro que sus deseos de llegar al altar en algún momento de su vida son así. Sí, se me antoja. Es que Alexis, que pone el mal ejemplo, reveló entre risas. Lo que viene en la vida de Danilo. Por otro lado, Danilo Carrera también accedió a hablar sobre todos los cambios y transiciones por las que ha pasado en los últimos años, pues el actor decidió dejar atrás su vida y su carrera en México para poder enfocarse de lleno en el cuidado de su mamá y en proyecto que le permitieran estar cerca de ella. Lo más importante es que yo estoy con mi mamá y salir del show y estar con ella y pasar la tarde con ella a ver películas en la noche con ella es espectacular. Eso es lo mejor de todo. Lo que les puedo decir que me ha regalado la vida. Dijo con total sinceridad. En este mismo sentido, Danilo se mostró congratulado por la nueva etapa que ha comenzado en su vida profesional, ahora convertido en uno de los rostros de Telemundo. En donde ha comenzado a conducir algunos programas de televisión mientras se prepara para retomar su carrera como actor. Pues vienen cosas nuevas. Voy a empezar a actuar seguramente pronto. No todavía, pero presentar también estará padre. Puedo estar más tiempo con mi familia. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!